Todo listo para la inauguración, señores, de la ampliación del canal de Panamá. Katherine Hernández, nuestra compañera enviada a esa ciudad a conversa con el alcalde de Panamá, José Blandón. Gracias por este contacto, amigos, transmitiendo desde la ciudad de Panamá. Tengo el honor de entrevistar en este momento al alcalde de Ciudad de Panamá, José Blandón Figueroa, quien ha hecho un huequito en su agenda de estos días de tantas noticias, de tantas buenas noticias para Panamá, como es la antesala a esta inauguración del canal ampliado. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos en CDN Canal 37. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento y orgulloso como panameño de esta fecha tan especial que se nos acerca allá y agradeciendo la oportunidad que nos dan para compartir con todo el pueblo dominicano esta gran celebración, no solamente para Panamá, yo diría que para toda América Latina. Alcalde, en los últimos días hemos visto todas las cosas de último minuto, la alcaldía también está haciendo su parte, por supuesto la presidencia de la República, la autoridad del canal de Panamá, con todos los últimos detalles atendiendo a la prensa. ¿Cuál es la agenda que ustedes tienen contemplada específicamente para el próximo domingo, cuando se inicia este acto protocolar? Bueno, nosotros vamos a participar de los actos oficiales que ha organizado el Gobierno Nacional y la autoridad del canal. Hay un grupo de alcaldes de distintas partes del mundo que ha sido invitado por nosotros a participar de esta fecha tan especial, aproximadamente 11 alcaldes y vicealcaldes. Vamos a tener un evento previo el día sábado, aprovechando la presencia aquí, para hablar de un tema que para nosotros es importante, la resiliencia urbana. Y el día domingo, a las 10 de la mañana, nos congregaremos las delegaciones de las ciudades que están aquí presentes para ir al acto de celebración cuando pase el primer buque por las exclusas ampliadas. Alcalde, yo no puedo dejar de preguntarle, el principal problema que atraviesan los dominicanos en este momento es la inseguridad. ¿Cómo enfrentar o cómo están haciendo ustedes acá en Ciudad de Panamá para controlar los niveles de inseguridad en la ciudad, en las calles? El enfoque que se le ha dado en esta administración, tanto a nivel del Gobierno Central como a nivel del Gobierno Local, ha sido en la prevención, trabajando tanto con los jóvenes que están en grupos de bandas y demás, dándoles oportunidades de educación y laborales, como el resto de los jóvenes, que son la mayoría, también trabajando en darles alternativas en cultura, en deporte, en educación. El Gobierno Municipal está haciendo una inversión fuerte en infraestructura deportiva y cultural a lo largo de toda la ciudad, especialmente en los barrios donde hay mayor riesgo social. Bueno, pues muchísimas gracias, alcalde. Nosotros complacidísimos de haber conversado con usted. Amigos de CDN, regresamos. Vamos a estar muy atentos de todo lo que ocurra acá en el preámbulo de la inauguración del canal ampliado de Panamá. Regreso. Muchas gracias, Catherine, por este reporte que nos das desde Panamá. ¡Gracias!